El Alviar comienza la exposición del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en el Council of Americas. Es de altísimo compromiso. Cada tanto están estas pausas que nos permiten tomar dimensión de la responsabilidad que nos toca. Agradezco particularmente a Susan Siegel, Presidente y CEO de la American Society and Council of the Americas. Gracias, Susan, por estar aquí. A todas las autoridades de la American Society and Council por invitarme. A Natalio Mario Griezmann, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Muchas gracias. Gracias y compartir tus palabras. Y nuestro reclamo de libertad y democracia para una Venezuela que nos duele. Y hermanos venezolanos que han elegido la Argentina y particularmente la Ciudad de Buenos Aires para vivir, se merecen estar acá por opción y elección, no por haber sido expulsados brutalmente de su país. Así que todo nuestro apoyo y solidaridad y el reclamo de que se respete la voluntad popular en Venezuela, haya libertad y asuma el presidente que fue electo, no el que se impone por la fuerza y la brutalidad. A Guillermo Francos, gracias Guillermo, Jefe de Gabinete de Nación. Es un placer compartir no solo este lugar, sino este momento de la Argentina con ustedes. Al equipo de gobierno de la ciudad que me acompaña, expreso también mi saludo cordial al señor presidente y a las autoridades nacionales, a Javier Milei, que van a ser parte de este encuentro, deseándole el mayor de los éxitos, no solo hoy, sino en todos los días que trabajamos para recuperar una Argentina digna y que los argentinos y argentinas se merecen. Tuve la oportunidad, y quiero compartirlo con ustedes, cada uno de los que hoy nos acompañan acá y a través de internet, de participar en este prestigioso congreso el año pasado, siendo candidato, como decía Susan el año pasado, era un momento de muchas candidaturas. Y hoy es un honor estar acá como Jefe de Gobierno. Quisiera en primer lugar destacar el vínculo histórico que nos une con los Estados Unidos de América y que se ha ido construyendo y fortaleciendo sobre la base de valores comunes, como la cultura democrática, la libertad y un esfuerzo mutuo por consolidar las instituciones republicanas. La ciudad cumple 30 años de autonomía y en este corto periodo la relación de cooperación recíproca con países y ciudades del continente ha contribuido a posicionarla tanto a nivel hemisférico como global. Sin duda, en esta autonomía hay muchas cosas más para seguir haciendo y las estamos encarando con el Gobierno Nacional en una tarea conjunta. Como muchos de ustedes, vivo este particular momento de nuestro país con una inmensa expectativa. Conviven en el corazón de muchos argentinos la sensación de incertidumbre, angustia y dolor, pero con una profunda esperanza. La esperanza que reside en la certeza de que esta vez el esfuerzo valga la pena. El nuevo escenario nacional nos coloca entre un cambio de época, sin duda. Compartimos con el Gobierno de Javier Milei valores y banderas que, desde hace años, el espacio del que formo parte ha sostenido. Una sana cultura del poder, un Estado más eficiente, que le saque el pie de encima al privado, y una ciudadanía con menos trabas y más libertad. Gobernar un país o una ciudad como esta implica tomar decisiones difíciles y ser capaces de poner en crisis lo que se venía haciendo sin perder de vista el rumbo y el objetivo. Gobernamos para enfrentar los problemas. Estamos dando discusiones incómodas y batallas que es necesario dar para que una ciudad esté mejor, esté más ordenada, más limpia, segura y, sobre todo, más pujante y próspera. Rescato, en ese sentido, como lo decía Guillermo Franco, pero me subo a la foto, el trabajo que hemos hecho por recuperar la libertad de circular en la Ciudad de Buenos Aires. Un trabajo que hicimos desde el primer día, creo que nuestros primeros desafíos conjuntos fueron volver a recuperar una ciudad donde aquel que quisiera circular, trabajar, estudiar, simplemente disfrutar de esta ciudad, tuviera el mismo derecho que hacer lo que alguien que quería manifestarse. Ambos derechos pueden convivir, la Constitución los garantiza. La decisión de los gobiernos trabajando en conjunto ha permitido que esta vuelva a ser una ciudad de la gente que la quiere circular y sentirse libre. También, como recién decía el jefe de gabinete, tenemos tensiones porque gobernar se trata de eso y estamos discutiendo temas como la copa, estamos discutiendo avanzar en aspectos de autonomía, pero creo que lo estamos haciendo compartiendo ideas y objetivos comunes. Yo rescato siempre la actitud que tiene el actual presidente Javier Milei cuando rescata que mucho de lo que hoy se está planteando tiene un punto de partida en la presidencia de Mauricio Macri, porque los procesos sociales, las transformaciones, lo saben ustedes en el sector privado también, llevan tiempo. Muchas veces las sociedades emprenden un camino de transformación, se asustan un poco y después vienen liderazgos nuevos que toman esas banderas y profundizan ese camino y lo llevan a mejor puerto. Sin duda, el país que le quedó al presidente Javier Milei desde el punto de vista social, ético, moral, cultural y particularmente financiero, fue una catástrofe. Imagínense, aunque no hubiéramos logrado todo lo que nos hubiera gustado cuando nos tocó ser el gobierno nacional, si el punto de partida del presidente Javier Milei hubiera sido, no en el sótano 16, donde lo dejó el gobierno de Alberto Fernández, sino en planta baja, donde lo había dejado Mauricio Macri. Y ese es el desafío que tenemos, que la Argentina emprenda un camino de certeza y de sostenimiento de políticas públicas que le permitan al que viene no arrancar de una tierra arrasada, sino de logros comunes que se persiguen. Así que mi agradecimiento también al gobierno actual, porque siempre, como recién lo hizo el jefe de gabinete, rescatan el hecho del trabajo conjunto. Liderar un cambio transformador no solo es posible con gestión y políticas sostenidas en el tiempo, como decía. No alcanza con tener un presupuesto equilibrado o superhabitario. Achicar el Estado y hacerlo más eficiente, simplificar trámites, dar certezas y generar confianza es parte de la tarea desde que asumimos. Ese cambio acá en la ciudad comenzó hace ya más de 16 años. Elegimos profundizarlo e ir más allá, desafiarnos y trascender. Obviamente la ciudad no es una isla, la complejidad del momento económico y social que atravesamos también nos afecta. Aún así, elegimos ser firmes con los problemas, pero sensibles con las personas. En nuestra visión de ciudad no sobra nadie. Al contrario, el esfuerzo que estamos sosteniendo tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los porteños, de los que todos los días vienen acá a trabajar, a estudiar o a visitarnos, o simplemente, y nada menos, vienen a invertir. Las grandes ciudades son organismos vivos y vibrantes. Están habitadas por personas. Sin ellas no tendrían sentido. Buenos Aires no tiene litio, no tiene petróleo, recursos naturales, ni hectáreas productivas. Lo más valioso que tiene esta ciudad es su capital humano. Nos habita un potencial lleno de talento y de creatividad. La sinergia entre un Estado inteligente con capacidad de dar respuestas y un sector privado potente, exitoso y activo, es la clave del desarrollo. Déjenme compartir una reunión que tuve ayer con la industria del contenido de la ciudad de Buenos Aires y cómo es importante trabajar con el gobierno nacional porque perdemos día a día oportunidades. Hoy, Uruguay está produciendo más industria de contenido que la Argentina. Nuestros talentos se suben todos los días a un avión y hacen como si trabajaran en la ciudad de Buenos Aires, pero lo hacen allá porque tienen muchas veces costos más altos, pero certeza en la movilidad de sus recursos financieros. Y esto es una realidad que tenemos que corregir rápido porque cada día cuenta y cada día aporta o aportaría a los recursos que el gobierno nacional necesita para sostener ese equilibrio y emprender un camino sostenido de crecimiento. El motor del progreso no es el Estado, el Estado que gasta, sino que el privado que emprende, crea, agrega valor, genera empleo y toma riesgo. Creo que tenemos que recuperar la mirada política respecto del éxito del privado. Y creo que uno de los aspectos más interesantes de este momento político y de este momento social, porque en definitiva, como bien decía el jefe de gabinete, somos expresiones de decisiones sociales que nos anteceden. Estamos en el lugar en el que estamos porque la gente decidió ponernos ahí y expresamos ese momento y esas ideas. Uno de estos cambios profundos, yo diría, Guillermo, que pueden expresar con mucho orgullo, es que la Argentina vuelve a festejar el éxito del privado. Necesitamos en la Argentina que a ustedes, los privados, les vaya bien. No hay crecimiento, no hay progreso, no hay realidad futura si un empresario, si un emprendedor, si una industria a la que le vaya bien y que sea privada. Ustedes son el eje del desarrollo del hoy y del futuro en la Argentina y ese es un cambio cultural relevante. Nuestro país y esta ciudad crecieron cuando al privado les fue bien, cuando la cultura del progreso estuvo por encima de ese falso postulado populista que manda a presionar al privado que emprende. La discusión binaria nos absorbe mucha energía, público o privado, subsidio o trabajo digno, regulación o libre mercado. Nuestra historia tiene demasiados capítulos vinculados a esas discusiones. Es hora de superarlas y avanzar con libertad. La ciudad exporta servicios por 6.370 millones de dólares. Representa el 17% de la actividad económica nacional. Recibe 10 millones de turistas al año. En la ciudad se consumen de 12 a 14 millones de raciones diarias de alimentos. 12 a 14 millones de raciones diarias de alimentos por día. Con todo lo que ello implica en la cadena de elaboración y venta. La economía del conocimiento nos posiciona como una ciudad de la innovación. Hay 15.821 empresas especializadas en tecnología. Muchas de ellas de la ACTECH. Digo, en esta línea de romper con estas falsas dicotomías, campo, ciudad, interior. Acá se produce y se trabaja la tecnología también que el campo necesita. No solo consumimos esos alimentos, ayudamos a agregar valor. Decía, hay 15.821 empresas especializadas en tecnología y startups que emplean a 260.000 personas. Solo ese sector emplea, desde lo privado, solo ese sector, mucha más gente que casi un tercio de las provincias argentinas que están más apoyadas en el empleo público que en el empleo privado. No es casualidad. Acá no tenemos vaca muerta. Acá no tenemos litio. No es casualidad que esta sea una ciudad pujante. Y tiene que ver con la presencia y existencia permanente de un privado que se anima a invertir y a desarrollar. Déjenme compartir con ustedes algo que está ocurriendo en este momento y que no se conoce. Hay un encuentro, un pop-up city, el Aleph. Hay más de 500 jóvenes migrantes de América Latina y de la Ciudad de Buenos Aires trabajando en 30 startups. Se juntaron. Son comunidades que se reúnen a ver cómo generan valor. Están ahora trabajando y generamos ese ecosistema desde nuestro gobierno, del Ministerio de Desarrollo Económico, de Modernización. E inclusive trabajamos con los comercios de la zona para que puedan pagar con bitcoins. ¿Por qué? Porque ellos viven en esa moneda. Esta Argentina que pulsa es la Argentina en la que vivimos. Una que emprende, que empuja, que resiste, que es resiliente, que se desafía y una que todavía nos cuesta y duele. Ese conocimiento que agrega valor y es talento de exportación hace la diferencia en nuestro capital humano. 43 universidades públicas y privadas tienen su sede aquí, a las que se suman más de 250 institutos de formación superior. Son más de 600.000 los estudiantes que desde todo el país y de la región vienen o eligen formarse en esos lugares. Esto nos sitúa, según el ranking QS, como la mejor ciudad de América Latina para estudiar. Nuestro único sistema educativo, público y privado, hoy está enfocado en el aprendizaje, cambiando un paradigma. El aula ya no se trata de enseñar, se trata de aprender. Lo transformador es el aprendizaje, no mi voluntad de enseñar. Si no logro que alguien hoy aprenda algo, no es una persona más libre y más capaz. Y en esa línea va la discusión que instalamos, en esta línea de temas incómodos, de quitar el celular del aula. Porque necesitamos volver a ordenar también los ámbitos donde hay que aprender. Y ahí convocamos a las familias argentinas también, porque esto es una tarea conjunta, no delegable, solamente en el gobierno o en los maestros, sino en una discusión que tenemos que animarnos a dar en casa. En ese contexto, y para que los chicos aprendan en vez de distraerse, estamos dando esta discusión cultural. Esta decisión está en línea con lo que venimos haciendo para regular, controlar y prevenir la ludopatía infantil y las apuestas online. Una nueva catástrofe que está ocurriendo a nivel mundial. Con una posición muy clara. Niños y apuestas, no. La convivencia con la tecnología y la irrupción de la inteligencia artificial nos plantean debates éticos y riesgos que no podemos eludir, pero también enormes e inmensas oportunidades y desafíos. Nuestra prioridad siempre será cuidar el desarrollo neuro-socio-emocional de nuestros niños y adolescentes, porque en ellos nuestro capital humano se proyecta al futuro. El manejo de un idioma es una herramienta hoy esencial, que mejora las posibilidades laborales. Por eso quiero contarles que la semana que viene estamos lanzando el programa Ciudad Bilingüe, donde millones van a poder estudiar de manera gratuita y donde cientos de miles van a recibir una certificación en lenguaje, en distintos niveles de formación, porque somos una ciudad que quiere conquistar el mundo y tenemos que utilizar el idioma que el mundo utiliza, que es el inglés. Este es un paso muy significativo que nos acerca a esa ciudad abierta, receptiva e innovadora que estamos buscando. Buenos Aires es una ciudad que muchos eligen para vivir, estudiar, trabajar, visitar e invertir. Queremos que la sigan eligiendo y trabajamos todos los días para mejorarla. Estamos comprometidos con una política del orden y la seguridad, que brinde a los ciudadanos e inversores condiciones que les permitan vivir y disfrutar y trabajar tranquilos. Nos propusimos un objetivo muy firme en ese sentido, terminar con los piquetes, ordenar el espacio público y perseguir el delito con una actitud más alerta de la policía de la ciudad, estableciendo un criterio que no se negocia. Es el gobierno el que decide qué se puede hacer y qué no en la calle. Somos muy firmes en esta decisión. En esta ciudad el que comete un delito tiene consecuencias. Con la misma firmeza presentamos y fue aprobada en la legislatura la ley de reiterancia delictiva. Poner límites al desorden nos ha permitido devolver a los ciudadanos honestos un sentido de convivencia, respeto y más libertad. Valores que para nosotros son esenciales. Otro eje fundamental de la gobernanza es el cambio climático, que afecta a las ciudades probablemente más que a ningún otro lugar. En este eje de gestión, a través de nuestro plan de acción climática, y por eso aceleramos las obras de infraestructura hidráulica y pluvial, lo que tenía una proyección de obras de cuatro años las vamos a terminar en dos. Hoy el 82% de la ciudad está cubierta contra las grandes inundaciones. Necesitamos llegar más rápido ahí donde faltan esas obras. Antes de concluir quisiera referirme al compromiso que tenemos con el impulso y el desarrollo del sur de la ciudad y convocarlos a cada uno de ustedes para que pongan la mirada en ese sector. Es una gran oportunidad que tiene la ciudad. Generar articulación público-privada, motores de desarrollo. El sur de la ciudad es el norte aspiracional del conurbano. A veces miramos sectores de nuestra ciudad como si fueran sectores postergados, sin oportunidades, sin comprender la oportunidad que ahí reside. Y tal vez ahí es donde aparece mi espíritu más emprendedor y transformador. En ese sentido, la reforma del código urbanístico que estamos impulsando en la legislatura busca potenciar entre otros cambios el desarrollo y la perdurabilidad del sector sur mediante un incentivo vinculado a las posibles zonas receptoras de inversiones. Ayer tuvimos también, en esto de hablar de charlas incómodas, una muy buena conversación con el gremio de la construcción, con la Cámara de la Construcción, con la Cámara de Desarrolladores, para entender cómo dar certeza a quienes vienen invirtiendo, pero también encontrar un equilibrio razonable entre el perfil de ciudad y de barrios residenciales y zonas que tienen una capacidad y un motor de constructividad muy alta. Para terminar, la ciudad está llena de oportunidades y siempre abierta para todo aquel que quiera venir a sumar su esfuerzo y su trabajo. Es parte de nuestro ADN que vive y se expresa en cada colectividad. Ellas nos ayudan a recordar la riqueza que tenemos y que nos define como una ciudad cosmopolita. Sobre la base de nuestra diversidad hay un valor identitario, el diálogo y, en particular, el diálogo interreligioso. Un modelo inspirador del que todos podemos aprender ese ejercicio fundamental para una sana convivencia ciudadana. Sin diálogo, respeto y tolerancia, ninguna sociedad progresa. En un mundo que vive fenómenos de inmigración no libre de conflictos, tenemos el privilegio de ser tierra de paz y de fraternidad. Así lo hemos vivido intensamente con los mines de venezolanos que encontraron refugio en nuestro país. Y así seguirá siendo. Y seguiremos reclamando por una Venezuela libre. Tengo el desafío de gobernar una de las ciudades más prósperas de las Américas. Nuestro rol como gobierno es seguir creando las mejores condiciones para empujar, dirigir y sostener este crecimiento. Nuestro apoyo al sector privado nace en una convicción. Si al privado le va bien, le va bien a la ciudad y al país. Cada vez que intervenimos o tomamos una decisión, algo cambia. Y eso nos obliga a tener siempre un pensamiento crítico para revisar, corregir y mejorar. El cambio transformador de la ciudad nadie lo hace solo, sino con equipos de gestión, profesionales y comprometidos. Cada desafío nos exige un abordaje integral, sabiendo que no tenemos todas las respuestas, pero tenemos la decisión de ir por ellas. Como jefe de gobierno de la ciudad les agradezco una vez más esta invitación y sepan que cuentan conmigo y todo mi equipo para seguir construyendo juntos esa ciudad y ese país que nos merecemos. Muchísimas gracias por escucharme. Agradecemos las palabras del jefe de gobierno. Escuchamos al jefe de gobierno, Jorge Macri, en su participación en el Consejo de las Américas, destacando el rol económico, político, cultural y ambiental que tiene la ciudad y también la gestión porteña en la República Argentina, claramente tratando de seducir, conquistar inversores. Sin duda poniendo la relevancia el rol del privado en la economía, pero ya pasaron más de 10 minutos de las 10. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana.